André Ocaña, César Carmona, o ya una dupla que he trabajado bien, quizás los jueces no les han correspondido a la actuación que has tenido, André, pero tu desempeño en el ring ha sido bueno, tu tercera pelea profesional, ¿cómo te sientes si vas a calar a un puertorriqueño? Claro, como usted dice, no nos han favorecido los jueces, pero seguimos trabajando, y como bien dicen, voy con un puertorriqueño, sabemos que son técnicos, pero no le tenemos miedo, vamos a demostrarle cómo es el boxeo mexicano y vamos a darle su bienvenida. Sí, pero afortunadamente sabemos que los mexicanos somos guerreros, somos grandes peleadores, y recordando las grandes peleas entre Puerto Rico y México, siempre han sido grandes rivalidades, pienso que va a ser una gran pelea, pero vamos por el local, vamos con todo, venimos con muchas ganas, y más que con Puerto Rico, hoy vamos a ganar, va a ser nuestra noche. André, esta preparación que has hecho, ¿cómo te sientes para hacer una pelea más de choque, a propiedad tus recursos tácticos, técnicos, ¿cómo te sientes? Claro, me siento muy bien, vamos a salir a presionar, pero sin descuidarnos, vamos a buscar el knockout, pero vamos a seguir presionando con ese jab y pegar abajo. Sí, sabemos que los puertorriqueños no caminan, corren por todo el ring, y más cuando los atacan, pues hay que llevar una bicicleta para detentarlos, ¿cómo va a ser la estrategia? Cortarle las salidas, claro, y nosotros con nuestra estrategia que trabajamos, cortarle las salidas, agarrar volados, prácticamente pegarle abajo, ahora sí que quitarle velocidad y poder agarrarlo fuerte arriba y llegar al knockout. ¿Listo para ganar por knockout o por decisión? Por lo que venga, pero vamos a salir a buscar el knockout primero, digo. ¿Y hacia el knockout? Claro que sí, esta será nuestra noche, venimos con todo, hicimos la mejor preparación de nuestra, de toda la carrera que lleva mi querido André. ¿André a quién le dedicas la pelea? Pues claro, le hice una promesa a mi padre de que yo le iba a echar ganas a esto y por él va esta pelea. Pues les agradezco mucho sus palabras para Boxeo de Knockout Informa y mucho éxito yo sé que lo van a tener. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido. ¿Qué hacer? Raúdo